La ministra de Comercio, Edme Betancur, encabezó una jornada médico-asistencial en la parroquia Santa Rosalía, aquí en Caracas. Con esta jornada integral se beneficiaron unas 5.000 personas. Allí se brindó atención médica en el área de odontología, pediatría y medicina general, con el apoyo de las unidades móviles odontológicas del IPASMED y de las unidades móviles de farmacia colocadas por el Ministerio de Salud. Dándole atención médica, o sea, hay odontología, hay pediatría, hay medicina general y también, como estamos debidamente articulados con la comunidad, con sus consejos comunales, es por eso que están aquí las unidades productivas que se han venido desarrollando en el marco de esta relación, como lo son las panaderías. Por ejemplo, ahí está la panadería, está la de Aves Fénix, porque ellos después, ya debidamente articulados con nosotros e instalados, traen sus productos para que la propia comunidad los conozca.